Edith Ager era una aspirante bailarina húngara, que por ser judía, no le permitieron participar en las Olimpiadas de Berlín. En marzo de 1944 los nazis arrestaron a su familia y lo subieron a un tren con destino a Auschwitz. Al llegar al campo de concentración, conoció a Josef Mengele. Él estaba decidiendo quién iría a la cámara de gas y quién a las celdas. Indicó a mi madre que se colocara a la izquierda y yo la seguí, recuerda Edith. Él se dio cuenta y me agarró. Me dijo vas a ver pronto a tu madre, solo va a darse una ducha. Fue la última vez que la vi. Mengele venía a los dormitorios y quería que lo entretuvieran, cuenta. Un día, las otras prisioneras propusieron que actuara para el hombre. Pedí a mis captores que tocaran el vals del Danubio Azul. Estaba muy asustada. Cerré los ojos e imaginé estar bailando en la ópera de Budapest. El médico alemán recompensó a la chica judía con una ración adicional de pan, que luego compartió con las otras chicas de su dormitorio.